Hola, me llamo David, estoy grabando en Zeib Hiltarín. Voy a hacer una entrevista. ¿Quién te cuida? Pues a mí me cuidan mis padres, mi familia. ¿Quién os anima? Mi familia. ¿Quién te aceréis? Mi familia. Adiós. Espero que os haya gustado. ¡Venga, muy bien! ¡Ok! ¡Otro! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.